Si me toca escoger y volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón, adaptarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre iba a las pérdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los restos Pudiera haber sido yo la que tiene tu corazón muerto Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé me lo atrapa Porque se escapó Pudiera haber sido yo La que tu lado siempre se despierta Pero el futuro nunca no llegará Me prometí que no te iba a perder Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperar que lo haré y no desvareceré con las horas Y aunque llegue alguien más Y aunque llegue alguien más No te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me gusta ver que al final voy a ser yo quien te da mi herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre hay malas perdidas Pudiera haber sido yo la que tiene tu corazón muerto Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé me lo atrapa Porque se escapó Pudiera haber sido yo la que tu lado siempre se despierta Pero el futuro nunca no llegará Me prometí que no te iba a perder Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pudiera haber sido yo Pero dejándolo enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor No sé qué extrañar lo que nunca pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Me prometí que no te iba a perder Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor